¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mableón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco, le doy la bienvenida a Beca Duncan y nos acompaña por tercera ocasión Isabel Revuelta, usted recordará si nos ha seguido en los programas anteriores del año pasado, los últimos programas del año pasado, que iniciamos un recorrido, se me olvidó el libro, a propósito del libro de Isabel, Hijas de la Historia, anduvimos recorriendo los lugares en los que se desenvolvieron o por los que transcurrieron las vidas de una serie de mujeres que fueron cruciales, en la historia de México. Recorrimos bienvenida, recorrimos la casa de, donde estuvo la casa de Madame Calderón de la Barca, fuimos a buscar a Antonieta Rivas Mercado, fuimos a buscar a los lugares donde vivieron la Malitzin y Isabel de Moctezuma, de Tocaya, la Agüera Rodríguez también, buscamos el fantasma de la Agüera Rodríguez, Sor Juana, sin duda que estuvimos en el claustro, así es, en el claustro de Sor Juana, y estoy seguro que nos falta una persona más, Concha Lombardo, de Miramón, cerca de sus restos, estuvimos cerca de los restos de su esposo, San Fernando, ¿o descansa ella ahí? No, ni ella ni él, Bueno, ahora ya no, ahora ya no. Ella se llevó los restos cuando supo que habían enterrado ahí mismo a Juárez, y dijo, Su archirrival. Sí, por locura, va a estar Miramón descansando al lado de este señor. Entonces se llevó los restos. Y bueno, pues contamos las historias extraordinarias de estas mujeres, que de alguna manera participaron o decidieron o determinaron momentos cruciales en la historia de México. Nada más y nada menos, la Malinche, sirviendo como traductora de Cortés, jugó un papel crucial en la conquista, no solamente como simple traductora, sino por todas las cosas que rodearon su actuar. Hablábamos de Concha Lombardo, un personaje, un testigo, un protagonista del siglo XIX, que además nos aporta algo invaluable, que es en su libro, en sus memorias, la voz de una mujer del siglo XIX. Es tan raro que nos llegue, siempre son las voces de los liberales, que empuñaron las armas y la pluma, y determinaron leyes, hicieron constituciones, y cayeron aquí, donde estamos en Los Pinos, tratando de detener la intervención norteamericana. Pero estas voces femeninas es tan raro que nos alcancen. La extraordinaria, fresca, encantadora, inolvidable, Madame Calderón de la Barca, con unas cartas que si usted quiere conocer lo que fue el siglo XIX, la vida cotidiana, en el siglo XIX, la vida de las familias, de la aristocracia, las costumbres, las tradiciones, etc. Inevitablemente hay que leer La Vida en México, de Madame Calderón de la Barca. Y bueno, pues así podríamos, bueno, nos falta, no podemos pasar por alto a Antonieta Rivas Mercado. Sin duda. Este personaje seductor. Emblemático para el siglo XX. Sí, al que se le deben tantas cosas, lo comentábamos en ese programa. La revista Contemporáneos probablemente no hubiera existido sin ella. El Teatro Ulises. No hubiera existido sin ella. A lo mejor a Salvador Novo, a Javier Villaurrutia, a los hermanos Gorostiza. Les hubiera costado a Jorge Cuesta y a Bernardo Ortiz de Montellano. Y a Manuel Rodríguez Lozano. Andrés Enestrosa. Les hubiera costado tal vez un poco más. Sin duda. Alcanzar la relevancia que alcanzaron de no haber sido por Antonieta. Pero además, señalábamos, no solamente es la patrocinadora de las artes, sino tiene una faceta desconocida, que es la que Isabel destaca en su libro. Una mujer pensadora, con inclinaciones artísticas, con intenciones artísticas, autora de un estilo, dueña de un estilo específico y determinado. Entonces, bueno, pues estamos siguiendo las sombras de estos personajes femeninos de la historia de México, estas hijas de la historia, que nos falta mencionar. Y de repente, sorprendentemente, Isabel nos cita en Los Pinos. Este lugar que fue, estamos justo donde estuvo el rancho de la hormiga, o el rancho de la hormiga, que no tenía nada de hormiga, porque abarcaba polanco, ansures, las lomas, era una extensión inmensa, había pertenecido a los Rincón Gallardo y fue adquirido por Pablo Martínez del Río, este médico al que le debemos la introducción de la anestesia en México. Este señor, imagínense, desde sacar una muela hasta hacer una amputación, lo que era la era del dolor en el mundo. Todo esto lo tenías que hacer con un traguito de tequila y mordiendo un cinturón para aguantar que te cerrocharan la pierna, o para que te sacaran, incluso para, imagínense, las salas de tortura, que eran los lugares, primero las peluquerías. Sí, las barberías. Las barberías y luego las salas de los dentistas, donde se echaban todo a valor mexicano, para decirlo de alguna manera. Y el doctor Martínez del Río introduce esto y al mismo tiempo comienza a gestar o amasar una fortuna que es inmensa. Decían que esta es la hormiga porque era la propiedad más pequeña de la familia Martínez del Río, que allá en el norte había amasado una fortuna. En el porfiriato. ¿Qué tiene que ver con las hijas de la historia, la familia Martínez del Río, el rancho de la hormiga y los pinos? Pues bueno, justamente está vinculada a la última de las mujeres que están en esta obra que estuve realizando para encontrar un poco esa voz femenina Héctor Beca, como lo dijimos en otros programas. Es muy interesante que la historia de México, escuchemos esa otra parte, ese otro protagonismo que tuvimos las mujeres desde siempre. Y una mujer que nace en el norte, María Dolores Asunzolo y López Negrete. ¡Qué apellidos! ¡Qué apellidos! ¡Qué abolengo! Y además se va a emparentar con toda esta familia que tú mencionas, Héctor, con los Martínez del Río. Hay otro Martínez del Río. López Negrete es una familia de abolengo virreinal. ¡Virreinal! La mamá se daba el lujo de tener sus tertulias en casa y enseñaba ya con dos copitas de jerez, enseñaba todo el árbol genealógico, se daba el lujo de con documentos, llevar toda su alcurnia. Lo hacía, lo cuenta Dolores en sus memorias. Su mamá entretenía a la gente encontrando los parientes hasta el virreinato. Entonces, nace María de los Dolores, hija de Asunzolo, director de un banco en Durango, y de esta mujer, López Negrete, también dueños, nada más y nada menos, del canutillo. Y la vida de Dolores va a estar vinculada a la historia de México de Pancho Villa. Es ahí donde él empieza la venganza de la violación a su hermana, en esta hacienda del canutillo. ¿Es un Martínez del Río? No, es de los López Negrete, de la mamá. Ah, de los López Negrete. Y ocurre en la hacienda del canutillo. Exactamente. Y por eso, la persecución, ellos tienen que huir. Así es, ella es, la mamá la esconde en unas canastas y la trasladará a la Ciudad de México, donde tienen un pariente también importante en la historia de México. Panchito, el tío Panchito, Francisco Ignacio Madero. Era tanta la dicha que me poseía que me eché en sus brazos. Y nos besamos. Pero no solo en esa parte política. Realmente podemos decir que Dolores del Río nace en una familia que es realeza artística. O sea, su mamá está emparentada con Andra Palma. Claro, su prima. Está emparentada con Román Navarro. Sí. Perdón, Ramón Navarro. Ramón Navarro. Ramón Navarro. Por parte de su papá, está emparentada con el escultor Ignacio Azunzolo, con la promotora de arte María Azunzolo. O sea, realmente es una familia que tiene abolengo y tiene este tema aristocrático, pero también es una familia creativa, es una familia artística. Y ella de alguna manera también hereda eso o se empapa de ese ambiente, ¿no? Yo creo que le venía muy bien, lo dices, Beca, le venía en la sangre. Porque cuando llega a la Ciudad de México, entonces lo que hace la madre es meterla a clases de baile. Hay que hablar de algo muy importante en el personaje, en la personalidad de Dolores. Ella no se sentía una mujer bella, no se sentía una mujer linda, porque tenía este estereotipo y esta carga que incluso la mamá y la familia le decían que era, pues, prietita. La prietita. La prietita. Imagínate qué cosas... La sorpresa que les dio la prietita. La sorpresa que les dio la prietita. Entonces empieza a tomar clases de baile, baile español, y es ahí donde cruzará su destino con Martínez del Río, que le llevaba muchísimos años. Se conocen en una fiesta. En un montaje, en un montaje, donde los dos estaban aquí y interpretaban papeles. Exacto. Ella era Rosaura y él es Pierrot. Él le llevaba muchísimos años. Casi 20, ¿no? Casi 20. Ella tendría unos 17, 18. 16 cuando lo conoce. 38. Imagínate la diferencia de años. Entonces, yo creo que ella se enamora del intelecto, yo creo que ella se enamora un poco... Del refinamiento, ¿no? Exactamente, del refinamiento. ¿Por qué así como que un intelectual era? El hermano, sí. Bueno, el hermano... Pablo Martínez del Río, ¿no? Sí tenía como una beta creativa un poco también. O bueno, o lo buscaba él, ¿no? Sí, era un hombre muy de mundo, ¿no? Mientras a los otros se le daban las cosas naturalmente... Sí, él lo buscaba. Y entonces él tenía que meterse al gimnasio mental ocho horas al día para tratar de buscar algo. Efectivamente. Se casarán y se casarán en esta propiedad que hablaba Héctor. Ellos tenían propiedades en Kril, en Chihuahua, y la propiedad más pequeña que adquieren de un rincón gallardo ya muy venido a menos fue esta y le ponen la hormiga por pequeñita, ¿no? Y había un pequeño chalet que estamos afuera. No es el original porque obviamente después con los ajustes que hizo el presidente Lázaro Cárdenas ya no está, digamos, ese chalet en este terreno muy cerca de Molino del Rey, un lugar también lleno de historia. Fíjense cómo esta hija de la historia está vinculada a acontecimientos tan importantes, ¿no? De nuestra historia. Se casan aquí para después ir a Nazas, a una de las propiedades de Martínez. Se casan en este lugar. Se casan en este lugar en 1921. Debemos imaginar una boda absolutamente suntuosa por parte de dos familias acomodadísimas en un rancho a las afueras de la ciudad antes de que se desarrollen las lomas, antes de que se desarrolle Polanco. Había que atravesar, yo creo que no sé si existiría lo que se llamaba calzada de la exposición en ese tiempo que luego se llamó el Paseo de la Reforma. Habría un camino que conducía hacia este lugar o había que tomar la avenida Chapultepec para tomar el camino real a Toluca que hoy llamamos Constituyente para llegar hasta este lugar. Entonces se hace una boda en medio de un ambiente paradisiaco. Este es el mismo ambiente que nos está acompañando y tenemos que imaginar en 1921 la moda de las mujeres, la moda de los caballeros, la música, lo que se oía. Probablemente todavía había ecos de valses y comenzaban a llegar los nuevos ritmos estadounidenses. El jazz. El jazz, etc. En ese cruce de cosas se da este matrimonio en este lugar. Y luego se la llevan de aquí. Sí, porque ella disfrutaba mucho estas tertulias artísticas. Ella era bellísima y era el alma de la fiesta. Permítanme el término. Ella cantaba, ella bailaba. Y en una de estas presentaciones, ya casada, porque además la luna de miel fue idílica en Europa. Conoce a los reyes de España. Dos años, porque además ahí sí el esposo Jaime la va a llevar a unos lugares maravillosos, la va a pasear, le va a comprar. ¿Májate una boda de miel de dos años? De dos años. Él estaba feliz gastando el dinero y cuando regresan a México y pasa el terrible acontecimiento económico que Jaime no estaba hecho para el algodón y en menos de dos años truena la hacienda en el norte. ¿Decide sustituir los cultivos? No. ¿Para sembrar algodón? Sí, sí, tienes toda la razón. Y viene una terrible, porque no sabía nada ni de algodón, ni de haciendas, ni de absolutamente nada. Y entonces tienen que regresar a México, digamos, a pedir frías quebrados. A la familia de él. Y es ahí en una de estas tertulias que los invitan a participar, donde un productor de cine de Hollywood le cambiará la vida a los dos por siempre. ¿La ve? ¿La ve? Sí, claro. Así es. ¿Se da cuenta? Del potencial. Ha ocurrido un acontecimiento. No, pues Dolores del Río era un acontecimiento, no era una persona que llegaba. Sí. Sin duda. Con ese ojo cinematográfico que había descubierto en Hollywood a tantas estrellas, ¿es Kerwin? Sí, Edwin Carreau, el apellido se escribe Carreaui y se pronuncia Carreau, pero tenía justo ese olfato para las estrellas. En un Hollywood, Héctor, mítico, todavía mudo y le propone al quebrado Jaime Martínez que le ve potencial a su mujer. Pero ve de dónde viene Dolores, de un medio cultural y de una clase social donde no se estaba esperando que una mujer se fuera a tener una carrera de actriz. Y así empezará el, digamos, la epopeya para Jaime porque termina muy mal para él, termina muerto en Europa después de no haber podido hacer nada con su propia carrera. Él quería escribir. A él le toca acompañar el ascenso de Dolores del Río. Está pasando algo en ese momento muy significativo en Hollywood y es que están buscando por razones de mercado representantes de América, de América Latina con las que se puedan identificar esas poblaciones para poder, para que esas películas se conviertan en éxitos también allá. Entonces comienza la búsqueda de Valentino, comienza la búsqueda de Ramón Novarro, etcétera. Y Dolores será la Valentino en mujer. La consideran la Valentino. La Rodolfo Valentino en mujer y es ahí donde sus rasgos, su color, su belleza, esos ojos maravillosos y será catalogada como la segunda mujer más bella de Hollywood nada más después de Greta Garbo. Al nivel de esas estrellas llegó esta mujer. Claro que decían que solo había dos rostros perfectos en el cine, el de Greta Garbo y el de Dolores. Y el de Dolores. Dolores del Río. Entonces ella ahí empieza este personaje para el cual vivirá su vida entera, se quita el asunto, solo se quita López Negrete y hace un montaje del apellido de su esposo y se deja Dolores del Río con mayúsculas sin acento. Y ese será el nombre artístico y estará en una década... Sin acento y sin asúnsulo. Sin acento y sin asúnsulo, exacto. Y ella empezará a hacer grandes películas y dará el brinco que no dan muchos otros artistas como Rodolfo Valentino y es que el cine sonoro la va a adorar también. En una película emblemática que es Ramona donde canta. Canta la canción que pega terriblemente, no terriblemente, impresionantemente que tiene dos versiones. Tiene una versión en inglés cantada por... Las dos las canta ella, pero en español era natural que la cantara, pero la canta en inglés y es encantadora y se vuelve un exitazo la versión en inglés de Ramona. Y luego la versión en español, la versión en español es muy rara encontrarla, es más fácil hallar la versión hoy en inglés, pero la versión en español es tan de esa época es de verdad muy impresionante, pero no podemos negar que el cine sonoro de algún modo ya la saca. Ella forma parte, como lo que pasa en la película de Sunset Boulevard, forma parte de esta generación de actores del cine mudo que no encuentran acomodo, que no se... que no... que no de alguna manera se sienten excluidos o forman parte de la generación pasada mientras irrumpen las nuevas estrellas del momento y entonces, pues ella... hay un momento en el que después de casarse con este productor se casa con otro... Gibbons. Con Gibbons. Ah, sí, claro. Esa parte... Es muy importante ese salto que da porque lo que le sucede sí en el mundo fílmico tiene importancia pero lo que le va a suceder en la vida personal la va a definir por siempre como la mujer del siglo XX. ¿Por qué lo digo así? Porque al divorciarse de Jaime, que Jaime no tolera el divorcio y muere en circunstancias trágicas en Europa... ¿Es que se murió? No se sabe. ¿Pudiese ser un... Tenía mucha depresión, era un hombre muy débil de carácter, se habla incluso de un suicidio, ella sufre mucho, hacen las paces antes de que él se vaya a Europa. Pero ella no se presenta. No se presenta ni en Europa ni en México por recomendación de la mamá y se va a casar con un hombre que era el mago de Hollywood en cuanto al arte, a la estética que es Gibbons. Ese art deco que la recordamos a ella bajando por una escalinata llena de flores, totalmente ataviada como una diosa viviente, es de Gibbons y es ella. Y abraza ese Hollywood, abraza esas amistades, abraza ese mundo rutilante, platinado del mítico Hollywood no sin empezarse a pudrir justamente su imagen. Le llaman años después veneno de taquilla porque se está volviendo vieja. Sí. ¿Qué cosa dura? Todavía pasa algo que es, se atraviesa en su vida otro personaje legendario más famoso que los dos anteriores o más que los tres anteriores personajes que habían pasado por su vida que es nada más y nada menos que el joven Orson Welles que está en la cima de su gloria es el niño terrible de Hollywood es como lo fue un poco Tarantino 60 años, 70 años después en ese momento ese niño es Orson Welles y establece una relación con Dolores del Río que es como muy una relación muy explosiva muy intensa pero luego él hace un viaje a Brasil y ahí en Brasil le romperá el corazón se da cuenta de que ya anda en ciertas correrías amorosas y ella eso también determina un poco que ella sienta que su etapa hollywoodense ha terminado es una una mujer ya mayor ya no puede ser ni podría seguir siendo la figura que habría sido y entonces toma una decisión muy valiente que es regresarse a México en un momento en el que lo que hoy llamamos la época de oro del cine mexicano está despegando la época de oro según algunos comenzó en 33 con la mujer del puerto yo no creo con su prima yo creo que más bien empieza en los 40 con la irrupción de Negrete Félix Armendariz y de Lidio Fernández como director y Gabriel Figueroa con el Lidio Fernández en la fotografía con esos personajes se empieza además es una generación también que se educó en Hollywood los hermanos Rodríguez son sonidistas que aprenden en los secretos en Hollywood Gabriel Figueroa aprendió el arte de la iluminación en Hollywood el Lidio Fernández venía de fracasar en Hollywood Arturo de Córdoba venía de fracasar en Hollywood de hecho por cierto el Lidio Fernández le debía de cierta manera su carrera a Dolores del Río por ahí hay un mito que se cuenta que Dolores del Río lo vio trabajando como albañil en Los Ángeles y aparentemente vio su escultura al cuerpo y quedó absolutamente impactada ¿lo hicieron la estatuilla? pues ese es el mito ese es el mito que es la estatuilla del premio Oscar estaban buscando un modelo y ella propone al Lidio Fernández aunque en realidad sabemos que el Lidio Fernández había empezado a hacer trabajos menores de trabajos de extra de bailarín también por cierto que es la primera vez que hacen una película en el Salón México Rodolfo Acosta era tan malo para bailar que en las escenas si usted se da cuenta en la película cuando están bailando el danzón Marga López y se supone que Rodolfo Acosta en realidad los pies son del Lidio Fernández a lo que se va a dedicar Dolores a partir de ese momento es a Dolores del Río decide salir con este hombre más joven Orson Welles va de la mano en la inauguración de Ciudadano Kane nada más y nada menos a la premier ella de la mano de un hombre más joven ella ya divorciada dos veces en ese momento ya había decidido no tener hijos una determinación que no se esperaba para una mujer y muchísimo menos de la clase social de la que ella provenía eso es porque había tenido ella un aborto no fíjate que varios biógrafos han tratado de entender esa quizá en esa época se le daba el pretexto de que porque había tenido problemas médicos yo creo que ella lo expresa muy bien a través de los años ella no quiso tener eso lo dice Taibo 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 1 efectivamente Paco Ignacio Taibo es maravilloso porque habla con ella claro le hace una entrevista muy buena hay un libro muy bueno de Paco Ignacio Taibo 1 del gato oculto que tuvo su columna en el Universal durante muchas décadas bueno ahí podemos ver que fue una decisión tomada por ella dedicarse a su carrera y me voy a adelantar un poco en el tiempo yo creo que sí tiene mucho que ver porque al final cuando hace la guardería para los hijos de las actrices de alguna manera está diciendo te puedes dedicar a una carrera como actriz y que alguien más te ayude con esto de la maternidad ve muy de cerca lo que le pasa a María Félix con su hijo y yo creo que ella sí estuvo dispuesta a no tener hijos pero volviendo a la época de oro va a representar esa narrativa Héctor Beca de lo que debía ser lo mexicano lo nacional de Hollywood se descalza y se convierte en María Candelaria en ese tiempo en la cafetería del Hotel Regis el Hotel Regis se cayó en el terremoto del 85 pero en la cafetería del Hotel Regis era todavía como fuente de soda y farmacia y en ese lugar se juntaba toda la gente del cine desde los actores que andaban buscando una oportunidad por ejemplo Ismael Rodríguez cuenta en sus memorias que llegaba Abel Salazar a que le invitara a su hermana la hermana de Ismael Rodríguez a pedirle que le invitaran un café en lo que veían si les caía algún papelito o alguna cosa entonces llegaba ahí toda la palomilla de aspirantes a convertirse en estrellas del nuevo cine mexicano de lo que era el nuevo cine mexicano en esa época y al mismo tiempo estaban las figuras consagradas porque ahí se juntaban a echar café Gabriel Figueroa el Indio Fernández gente como Martínez Solares y Arturo de Córdoba que eran más o menos había que dejarse ver en la farmacia del Regis y ahí es donde se dice que le escribe en una servilleta el guión el argumento no el guión el argumento o unas líneas que concentran la historia de María Candelaria y se lo da en una noche para convencerla de que se se decida filmar una película mexicana y entonces comienza a filmarse esta película con un joven que ese sí había sido guía de turistas lo ven vivía en la zona de Nonoalco por ahí alguien lo vio este guía de turistas era nada más y nada menos que Pedro Armendariz con esa mirada impresionante que tenía esos ojos verdes entonces los juntan son dos temperamentos Carlos Monsiváis dice que son como el Adán y Eva del cine mexicano la pareja edénica la pareja original de la que desciende todo lo demás se encuentran brutalmente en este en este melodrama terrible que sucede en Xochimilco y que habla todavía de la opresión de la corrupción de los abusos que se cometían todavía en 1900 porque está situada en los llanos 900 contra la población originaria y entonces la película tiene un impacto tremendo y se inaugura esta especie como no sería trilogía pero es el momento en el que Gabriel Figueroa pone las nubes y los magueyes el indio Fernández pone la dirección Dolores del Río pone el rostro el indio Fernández pone los bigotazos y los ojos enfurecidos que lo caracterizaban y luego aparece también pues nada más y nada menos que la doña absolutamente y ese tema es interesante entre ellas dos nos gusta mucho a los mexicanos inventar bueno no a los mexicanos a todo mundo y sobre todo a las estrellas inventar esta rivalidad existió no fíjate que existió a nivel publicidad y les funcionó muy bien porque hasta la fecha todavía existe una especie de equipo María Félix y equipo Dolores del Río y evidentemente provenían de orígenes muy distintos pero lo que sí te puedo hablar es de una amistad entre ellas de compañerismo de complicidad Dolores quería muchísimo Enrique Álvarez Félix no estuvo ajena al sufrimiento de este niño que tiene que ser mandado muy temprano a su edad a un orfanatorio bueno no es orfanatorio perdón a un internado ya estoy haciéndole drama y estoy haciendo más drama del que era pero no existía tal rivalidad en el cine y en la taquilla puede ser que sí y les hizo mucho bien a las dos era marketing y les hizo claro y les hizo mucho bien a las dos pero lo que lo que podemos ver ya en la vida privada y en lo que es encarnar ese siglo XX en la vida real igual que María Félix lo que va a representar Dolores es la modernidad ese México moderno porque en el discurso post revolucionario del cine afuera hablabas de gente con una cultura tremenda puso la cultura mexicana por todo lo alto no nada más en México sino en Estados Unidos y en Latinoamérica en Latinoamérica a ella a ella años después el Festival Internacional Cervantino es una idea es un proyecto de Dolores y su casa en Coyoacán se convertirá en un faro de intelectuales no nada más así como María en Francia ella lo hace con Estados Unidos nunca perderá el vínculo con esa meca hollywoodense pero siempre diciendo México es un país moderno con una historia y una cultura milenarias y ella se convirtió en mecenas en promotora y me parece una vida muy interesante de una mujer con mucha determinación del siglo XX regresa pronto Julio por favor no me olvides escríbeme mucho todos los días bueno justo esto que dices de las tertulias que organizaba en su casa pues hay que imaginar que ahí se daban cita su vecino Salvador Novo para empezar íntimo amigo de ella Beth Mogal que también era íntimo amigo de ella Carlos Pellicer o sea real Justino Fernández también fue amigo de ella o sea realmente ahí se reunía la crema innata del mundo intelectual entonces pensarla también como suele suceder muy injustamente solo como un rostro bonito del cine pues es no hacerle justicia a todo lo que significó esta mujer hay un ensayo extraordinario de Monsiváez que se llama Las responsabilidades del rostro y es este sobre María Félix sobre Dolores del Río y la verdad es que vale muchísimo la pena leerlo está en escenas de pudor y liviandad porque da un panorama del momento cultural que le toca que le toca vivir a Dolores del Río y la aportación que hace al cine mexicano todavía metido en los clichés de sí de la postrevolución de esta narrativa nacionalista las abandonadas las mujeres sometidas la figura del hombre omnipotente el sacerdote que siempre resuelve las cosas o el maestro sí, sí, sí todos estos estereotipos para volver a citar a Monsiváez decía que lo que ocurría dentro de la mente del indio ni siquiera el indio lo sabía es esta mentalidad machista que además perdón que te interrumpa pero es que hay que hablar ahí también de que sufre acoso no nada más de Carol porque Carol estaba profundamente enamorado de ella y quería absolutamente todo con ella quería casarse con ella ella no tiene que abandonar Hollywood en una tormenta también de de chismes que le arma este hombre nunca se casa con él y cuando viene a México también sufre el acoso de un indio Fernández obsesionado con ella en un amor incluso me parece malsano porque por un lado era como el productor director y demás y en la vida privada ella no sentía amor por él pero siempre estuvo digamos ese acoso a él se le daba el amor como Hitchcock la relación que establecía Hitchcock con sus tal cual tal cual tal cual exacto y al final ella estará casada con un norteamericano morirá en 1974 y no no es cierto 83 le estoy quitando casi una década 1983 muere en un matrimonio bastante apacible con un hombre que será el compañero de su vida no tenía nada que ver con él con el medio artístico pero a mí lo que me parece importante resaltar de esta mujer sí fue una gran actriz pero me parece que es una mujer muy moderna y muy de encarnar los propios deseos y a lo que se quería dedicar oye pues que buen paseo por los pinos y que buen paseo por la historia de México por la vida de Dolores de Río tenemos que hacer una pequeña pausa vamos a seguir hablando de otros personajes no se vayan pues seguimos buscando el rastro de las hijas de la historia este libro de Isabel Revuelta a Po que contiene las vidas de un puñado de mujeres que marcaron definieron acompañaron detonaron la historia de México ahorita acabamos de echarnos una memoria amplísima sobre la sensacional Dolores del Río que delicia y que ganas de volver a ver alguna de sus de sus películas mi querida Isabel pero ahora nos toca hablar de de una de las personajes con las que casi cierras el libro que es este personaje también envuelto por la leyenda un poco que es Carmen Cerdán fantástica mujer porque le toca vivir una revolución desairada cuando la sangre de su familia debió de haberla puesto en un lugar preponderante vamos a empezar por las monografías que comprábamos cuando íbamos en la primera exacto es cierto que participó en un tiroteo dos días antes de que se cumpliera el plan de San Luis el llamado de Madero el 20 de noviembre a que el país se levantara en armas y que hubo un tiroteo en su casa y que ella empuñó las armas como parte de este tiroteo eso es verdad y yo creo que por cuestiones recientes de investigaciones que se han hecho efectivamente también disparó como no lo habría de hacer si estaban entrando a su casa a masacrarla a ella a su familia hay que entender ella forma parte de una familia de revolucionarios democráticos muy cerca de los Flores Magón anarquistas muy cerca claro anarquistas cerca de los Flores Magón con imprenta ella era de las mujeres que participaron con un seudónimo se ponía Cerrato se me olvidó el primer nombre David me parece y firmaba todo Marcos Marcos Cerrato Marcos Cerrato era Carmen Cerdán su hermano Aquiles la hermana mayor es Natalia luego va ella y serán dos hermanos jóvenes Aquiles y Máximo se dedicarán a pie a juntillas a buscar que la revolución democrática que Pancho Madero le puso hora y fecha que era el 20 de noviembre a las 6 de la tarde ellos en Puebla estaban pro ese movimiento listos para alzarse en armas ella había viajado al norte del país se había entrevistado con Madero justamente con Gustavo con Gustavo el hermano de Madero donde no sé si le entrega un cargamento de armas o le dice le da el dinero y le dice dónde conseguir las armas para distribuirlas entre quienes se iban a alzar en armas en el estado de Puebla y ahí hay una delación sí y entonces el 18 de noviembre que ella ya había participado como correo propagandista contrabandista de armas tú dime tú dime si no iba a defender y si no iba a disparar el tema del disparo yo creo que se volvió le voló la cabeza a un señor sí bueno un señor a un pues a un militar a un militarete sí porque además no era la primera vez que allanaban a los hermanos y a las donde hacían sus publicaciones entonces yo lo que creo que sucede es que tras la tragedia de haber acribillado a su hermano horas después de haber estado encerrado la tos lo delata lo acribillan ahí frente a ella la casa se ve rodeada sí se hace el tiroteo ellos se encierran aquí el cerdan se tiene que esconder en el como en un entrepiso en un entrepiso en el segundo piso de la casa y nueve horas después por una tos que tenía lo escuchan y ahí mismo muere ahí mismo es acribillado y a Carmen se la llevan presa seis meses es evidente que cuando se queda ella como jefa de familia con su hermana y con su cuñada que queda viuda pues ella será la mujer que tiene que cuidar a los hijos que tiene que ser un poco el pie de la familia y es ahí que yo creo que los revolucionarios ya que gana la revolución pasan por alto este tema de él que si disparó o no disparó pero si estuvo presa junto con su cuñada y luego hay otro segundo perdón que te interrumpa Isabel otra segunda cosa que pues no sabemos si está envuelta por la leyenda o forma parte de la historia que es que en medio del tiroteo ella lanza una arenga para que venga la sociedad poblana en auxilio de la familia Cerdán ¿esto ocurrió? esto ocurrió y además también ocurrió una vez más en la historia de México la apacibilidad digamos la indiferencia de mucha gente que ella contaba con que iban a participar porque esto no era nuevo tenían años de estar buscando la democracia de levantar la voz en contra de la dictadura porfirista y cuando los vecinos no ayudan y están siendo atacados ella sale al balcón y les grita a los poblanos que cómo es posible que en dónde están que ellos también sufren el oprobio de la dictadura de Díaz y sin embargo no encontrará apoyo para nada ok este es un personaje que también vive en la Ciudad de México también porque ella está como decías entre seis meses de un año de hecho la liberan al triunfo de la revolución maderista cuando entra el maderismo a la Ciudad de México ella es liberada de su prisión prácticamente se ha hecho un año prácticamente y es de estos personajes que logran sobrevivir tanto tiempo es como Concha Lombardo este o la misma Carlota que sobrevive a Maximiliano no mencionamos que estamos en un lugar que le perteneció a Maximiliano claro Maximiliano lo compró este el rancho de la hormiga en algún momento pero bueno ya me perdí Tacubaya es de estos personajes que sobreviven muchísimos años al momento histórico que protagonizaron ella muere en 1948 en la década de los 40 ya a una edad muy avanzada completamente olvidada porque hoy en las monografías de nuestra primaria aparecía Carmen Cerdán cada aniversario de la revolución recordábamos a los hermanos Cerdán aparecía Carmen etcétera pero en aquel tiempo pues vivió de una manera modestísima creo que tenía una pensión miserable que le daba el gobierno absolutamente ridícula y además cada 20 de noviembre en gran verbena post revolucionaria iban por ella encabezaba el desfile encabezaba el evento y vivía muy modestamente y la regresaban a las sombras y la regresaban a las sombras y obviamente como la hermana de no como lo que realmente fue que fue una de las precursoras de algo muy importante que va sembrándose en esa época que le toca vivir el sufragismo femenino porque eso es una deuda que la revolución mexicana incluso mujeres como Hermila Galindo que es la secretaria particular falta Hermila aquí pero va a estar ya nos dijo que va a estar en las hijas de Victoria 2 sí claro porque ella y junto con otras mujeres también los clubes maderistas de estas mujeres que decían no es posible que las mujeres en México no votemos y Hermila Galindo siendo la secretaria particular de Venustiano Carranza le dice en este congreso maravilloso que se está dando por la constitución en 17 el sufragio femenino tampoco se va a dar y cuando la revolución mexicana Carmen buscaba eso no lo logra no se logra hasta el 50 53 pero podemos ver una Carmen en una vida muy muy modesta muy anónima y ya que murió entonces sí le pusimos su nombre con letras doradas hasta los billetes ahora en los billetes oye Isabel pero perdón no 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 solo me parece muy interesante que mencionara Isabel esto del sufragio porque creo que bueno a mí me dio gusto ver a Carmen Cerdán en tu libro sobre todo por esto lo que comentabas hace un momento de cómo hay como dudas o se ha hecho menos esta participación que tuvo ella que sí sí se atrevió a hacer todo lo que hizo creo que también nos habla de lo mal que se veía en esa época que las mujeres tuvieran opiniones políticas que se involucraran y creo que el que tú le incluyeras en el libro es una muestra de que las mujeres no solo participaron en la revolución digamos de una manera bélica no solo estuvieron en los combates o defendieron su casa como el caso de Carmen Cerdán en la Cruz Roja que tuvieron una participación muy muy activa y tendemos a pensar en la revolución solo como un movimiento de hombres de hombres bigotones sobre sus caballos o de soldaderas detrás que no tenían más nada que perder que también lo hubo pero me parece importante resaltar esto el convencimiento político la convicción política de Carmen la llevará ese 18 de noviembre a empuñar el rifle absolutamente y es una convicción política en una época donde si pensamos por qué se decía que las mujeres no debían tener el voto muchos argumentos son terribles mucha gente lo ves en la prensa decían es que van a votar por el que les diga el marido o sea como que las mujeres no pueden tener conciencia política y la historia de ella demuestra que no que efectivamente la tenemos y siempre la hemos tenido solamente difiero en una cosa no creo que haya sido mal visto o mal vista la participación de ellas en ese momento creo que fue olvidada Elena Arismendi por ejemplo jugó un papel crucial un personaje fundamental pero yo creo que más bien es que las olvidaron en ese momento estaba retacado de mujeres es que empezó un México a caudillos entonces ahí las mujeres ya no tenían un lugar en la narrativa en el funeral de Madero es una mujer pero creo que más bien era pues resaltar las acciones heroicas de los caudillos de todo esto y se comete una injusticia inmensa tendiendo el olvido sobre ellas y ahorita hay una propuesta de regresar nos gustan las reliquias nos gustan las reliquias de los héroes de poner los restos de Carmen en el monumento a la revolución somos un país católico y la reliquia es el hueso es el hueso entonces hay una propuesta para que no te oigan decir eso de por si están como están bueno que cosa tenemos como una debilidad inherente a los restos entonces ella está enterrada justamente con el resto con nosotros dos hermanos con Máximo y con Aquiles en la casa que ahora es el museo de la revolución mexicana en Puebla en esa casa donde fueron acribillados y tratados de callar pero bueno la revolución ya estaba en marcha y será lo que conocemos todos pero una mujer de la revolución mexicana con muchas ideas y con mucho valor con mucho valor Carmen Cerván Bueno pues nos quedan solamente unos minutos y nos falta un personaje si no me equivoco que es también un personaje misterioso con un pie en la historia con otro pie en la leyenda un personaje que ha vivido siempre en medio de equívocos que es la China Poblana cuando uno piensa en la China Poblana pues piensa en estos vestidos precisamente de China Poblana y olvidamos un poco el origen de este personaje que no era China y tampoco Poblana tampoco a ver resuélvenos este misterio la más mexicana la más mexicana de las mexicanas la más mexicana de las chinas exacto no era Poblana no era china era una mujer hindú bueno ahora se dice india hindú es por la religión pero venía de india una princesa según ella lo cuenta eso también es un misterio no se sabrá si realmente era princesa o no y llegará en una historia como sacada de las mil y una noche hay que hablar de una de las epopeyas más importantes que sufre bueno que se da a que tiene lugar en el virreinato que es la ruta del galeón de Manila parece una historia de sacada de cuentos pero cuando empieza el virreinato y el mundo ya se había empezado a abrir los viajes de circunvalación los viajes de conocer todos los mares y los océanos se empieza una de las rutas más largas más longevas de la humanidad en una globalización primera que es la ruta del galeón de Acapulco la nao de Chico la nao de Chico 250 años en que el mundo se conecta a través de unos barquichuelos salían a veces las flotas compuestas por tres y que tardaban hasta seis meses en llegar de las Filipinas al continente americano porque era fácil ir pero regresar era una verdadera pesadilla a veces la cuarta parte de los tripulantes no llegaban los tenían que tirar en el mar víctima de las enfermedades no soplaba el viento a veces había tifones llegaban las enfermedades estaban infestados de ratas les daban las calenturas les daba escorbuto cuentan como el pan se volvía tan duro que tenían que romperlo casi a martillazos para podérselo para podérselo comer y además disputándoselo a las a las ratas es interesante el dato de que es precisamente a través de la nau de China como llega la marihuana a Acapulco traen de la India esta planta que al quemarla y fumarla en el siglo XVIII hacía para los marineros más llevadero esa tortura que era esa parte del mar es como andar en el desierto o sea nada y esto les permitía pasársela un poco corriéndose que no fuera tan larga tan tormentosa ya estaban locos de hacerlo pero además era una epopeya pero traen eso y lo riegan en Acapulco y a la gente de Acapulco como los lugares tienen memoria fíjate la gente de Acapulco dice pues de aquí somos y lo empiezan a sembrar aquí arribita pues aquí aquí arribita se da no está prohibido en ese tiempo de hecho no está prohibido a lo largo de todo el XVIII a lo largo de todo el XIX está mal visto pero no prohibido y pues ahí comienza toda una historia que tiene que ver con la Nau de China y en ese barco llega esta mujer llega esta mujer en 1565 voy a irme antes de que ya llegue ella nace en 1606 pero la puerta la abre un fraile que ya había estado en el viaje de circunnavegación con Magallanes y estaba recluido en una vida pasible en un convento aquí en la Ciudad de México que es Andrés de Urdaneta y entonces un López de Legaspi un marinero le dice que lo tiene que acompañar a encontrar el regreso como decías el tornaviaje el tornaviaje y encuentran una corriente que en japonés es el viento negro Kuroshio y encontrarán en 1565 el regreso para 1606 que nace esta princesa ella llegará a las costas de Acapulco entre tibores sedas especies y demás maravillas que además los chinesco todo aquello oriental nos causaba fascinación y nos la sigue causando bueno y va a tener un impacto cultural importantísimo la nado de China no te explicas la talavera poblana los marfiles las porcelanas el rebozo el rebozo no es mexicano el rebozo es de Filipinas es de esas cosas que nos llega gracias a la nado de China se arraiga en el país como bien dices nos gusta lo chinesco nos gusta lo oriental los biombos o sea realmente lo que va a suceder gracias a ese contacto para la cultura mexicana va a transformar muchísimas cosas que siguen vigentes siguen vigentes y esta sociedad barroca de Puebla necesitaba no nada más en Puebla sino la ciudad de México así como les gustaban los objetos les gustaban mucho las personas orientales los chinos un chino proviene de oriente da igual que sea China da igual que sea Filipinas da igual que sea Japón le llamaban las alacenas de chinos donde vendían los productos que llegaban de la nado tal cual pero era una jovencita y entonces los jóvenes hombres y mujeres eran solicitados por estas familias que vivían en Nueva España como sirvientes para el servicio y ser criados porque la palabra criado en esa época no tenía la connotación negativa que tiene ahora sino se criaban en estas familias y es así como llega Mirra Amargura significa su nombre y empieza en esta Puebla Barroca de 1620 empieza a contar su historia y empieza a aderezarla con un elemento de mística y de religiosidad que la va a convertir en un personaje adorado y que además va a ser perseguida después por la misma iglesia católica porque se convierte en una santa en una mística sus prendas que van a dar después en el siglo XIX cuando se busca un rostro de lo mexicano se va a inspirar en su atuendo pero ella era muy sencilla esta china poblana lujosa es el arquetipo y es digamos ya la construcción de la chaquira la lentejuela cosas que venían de la nao por eso es la china poblana es un personaje nunca se casa o se casa si se casó pero llevó un matrimonio con otro chino en santo matrimonio que nunca tuvieron una relación carnal desde ahí se empieza con la leyenda con el rollo místico con el rollo místico la gente la iba a ver para pedirle milagros prácticamente exacto porque cómo podía ser que una mujer fuera tan santa y tan buena y poblana no viene de Puebla sino porque es una mujer del pueblo muy sencilla todo en ella es un mito y es una construcción maravillosa ¿qué pasa con ella? se vuelve me parece que hay procesiones cuando muere y van durante días desfilan para entrar a ver y tocarla etcétera sus reliquias también son solicitadas hasta que una digamos ya después de su muerte en 1668 es prohibida su veneración así como también se prohíbe la veneración de otros personajes que habían alcanzado acordémonos que en lo barroco todo es importante la forma la forma de verdad exuberante en todo y el personaje gusta muchísimo porque la única forma en que tú puedes explicar esta exuberancia y esa forma exótica es pensar que está muy cerca de lo santo es una cosa muy curiosa de lo que sucede en el barroco poblano pero el haberla metido en estas hijas de la historia es porque ya en el siglo XIX será producto de una leyenda de que era una mujer una princesa llena de joyas eso se hace posterior se hace en el siglo XIX y será la figura de lo mexicano femenino por antonomasia una china poblana llena de filigrana de oro de lentejuelas y de lujo pero eso es una cuestión cultural que los mexicanos le vamos dando con los siglos pues estamos llegando al final de este recorrido y de este libro vale mucho la pena que se asome a mirar esta parte que ha quedado soslayada durante tanto tiempo en la historia no se le ha dado la mirada que debería dársele a la participación de estos personajes desde la Malinche hasta pues Dolores del Río como acabamos de platicarlo esperamos la segunda parte de las hijas de la historia mi querida Isabel muchísimas gracias por habernos acompañado gracias gracias a ustedes de verdad Beca gracias Héctor que gusto hablar de estas hijas de la historia con ustedes gracias mi querida Beca gracias Héctor les agradezco mucho que nos haya acompañado sigasela pasando bien y los esperamos la próxima semana ya lo sabe usted aquí en el Poco Música Música Gracias por ver el video.